Sí, yo creo que nada más al partido Tupamarro. Así es. Bueno, y vamos a enviarle un saludo, por último, a Carolina, del municipio Manero, esa gran revolucionaria de Tupamarro. Bueno, señores, llegamos al final del programa y les recuerdo que llegamos gracias a Evo Infran, empresa bolivariana de infraestructura del Estado de Nueva Esparta y a sanear sistema ambiental de aseo y residuo. De mi parte, muchas gracias y hasta mañana. ¿Seomara? Vamos con el pensamiento de hoy. La intolerancia puede ser definida aproximadamente como la indignación de los hombres que no tienen opiniones. Gilbert Keynes. Por eso debe haber paz, tolerancia, como tú dijiste, y para tener tranquilidad. Bueno, será hasta mañana. Bueno, sí, amigos, un verdadero honor y un placer haber compartido con todas y todos ustedes por esta su emisora a Nueva Espartana 105.5 y en su programa Directo a la Brasa. Conducido por Manuel Niño, Xiomara Carrillo en la producción general, Gildred Carrillo como operadora de guardia, un servidor, Carlos Mierhoffman, 12612, todos bajo la dirección de Ramón Roquet. Será hasta mañana. Que pasen buenas tardes. Chau, chau. Nueva Espartana 105.5 FM presentó Directo a la Brasa con Manuel Niño y Carlos Mierhoffman. Publicidad. Ya es tiempo de invertir en tu futuro y...